Calificas para ser legal, quieres saber, solo llama al abogado Andrés Mejer. Número dos, como un delito te puede descualificar de recibir la residencia y si te descualifica, si hay una manera para perdonarlo. Entonces la semana pasada hablamos de qué pasa si no tiene un orden de deportación, si todavía puede recibir la residencia y dijimos que sí. Entonces hoy vamos a hablar de cómo un delito te puede afectar. Ahora, como le dije a una muchacha en respondiendo a una pregunta, antes de aceptar cualquier cliente, nos analizamos tres cosas. Número uno, tiene camino para recibir estatus legal. En como 10 o 15 minutos te informamos en el teléfono si cualificas. En la consulta, ahí nos enfocamos si hay algo en tu historia que te puede descualificar como un delito. Si hay algo que te descualifica, si hay una manera para perdonarlo o eliminarlo. Porque la tema es conseguir la residencia. Si estás descualificado porque mataste a alguien, tuviste 20 años en la cárcel, por ejemplo, que tienes un camino, no me importa. Si yo empiezo esa solicitud, te van a poner en proceso de deportación. Eso no es un beneficio. Yo no empiezo un proceso que no pienso que puede llegar al fin. Súper importante. La segunda pregunta es si hay algo que te puede descualificar como un delito. Entonces, imagínate que Jorge lo contaba un culpable manejando borracho. Los muchachos, todos ustedes ya saben lo que escuchan nuestros programas regularmente. Cada caso es o Jorge o María. Estos son casos reales, pero cambiamos el nombre. Entonces, Jorge lo contaba un culpable manejando borracho. Bueno, eso automáticamente lo descualificó de DACA. También, si ese si ese delito lo contaba un culpable los últimos tres o cinco años, puede ser que lo descualifican para la ciudadanía. Ahora, si está casado con una americana y su esposa está aplicando para él, para recibir la residencia, solo que lo contaba un culpable una vez manejando borracho. Eso no es automáticamente descualificado por la residencia. Entonces, como tú ves, depende del camino y depende del delito. Entonces, cada caso es distinto. Te doy otro ejemplo. Imagínate que Jorge lo encontró un culpable de violencia doméstica. Ahora, si su esposa está aplicando para recibir la residencia, sí es posible que lo descualifica. Depende de qué pasó y cómo. Porque solo que fue arrestado no quiere decir que fue condenado. O a lo mejor le dieron orden de restricción, pero no un delito. Cada caso es distinto. Depende en la totalidad. DACA de vuelta o automáticamente descualificado. Ahora, la visa U, bueno, la visa U tiene incluido un perdón, pero ahora depende en la totalidad. Depende en un lado qué es el crimen que Jorge ayudó la policía a investigar o el fiscal a encontrar culpable cuál es ese crimen en una mano. El otro lado de que lo han acusado y van a ver cuál es más serio. Y si en la totalidad, Jorge merece recibirlo. Ahora, en la situación que uno está aplicando para VAWA. Entonces, de vuelta, VAWA es acto de violencia contra mujeres. Entonces, yo estoy diciendo que yo estoy en una relación a que mi esposa me ha tratado mal y yo sufrí crudad extrema. Bueno, si a mí me encontraron culpable de violencia doméstica, mira, en cuando yo soy el abusador, va a ser un poco difícil comprobar que yo fui la víctima. Cuando ya me encontraron culpable, que yo fui el abusador. Entonces, de vuelta, depende del caso, depende de la situación. Llama a la oficina si quieres a ver cuáles son tus opciones. Imagínate por este ejemplo que hemos decidido que tiene un que está aplicando para la residencia una petición familiar. Imagínate que María está aplicando para Jorge. María es ciudadano americana y Jorge es un inmigrante de Chile y que quiere aplicar para la residencia. Entró legalmente y nuevamente entre un año podría recibir la residencia estando dentro de los Estados Unidos. Entonces, ahora él tiene un delito. La semana pasada tenía orden de deportación. Entonces, orden de deportación ya hablamos de manera para eliminarlo, reabrir el orden de deportación o perdonarlo. Delito es lo mismo o muy similar. Reabrir el delito o perdonarlo. Entonces, el perdón es un poco distinto. La semana pasada con orden de deportación estamos hablando del perdón I-212. Hoy estamos hablando principalmente del I-601. Pero olvídate del nombre, del número, del formulario por el momento. La idea es lo mismo. Jorge va a tener que demostrar cómo su esposa o sus padres, que son ciudadanos, ahora está legal, van a sufrir si no le dan el perdón. En pocas palabras, si lo deportan y están separados de sus padres o de su esposa, que son ciudadanos, ahora está legal. Si están separados por 10 años, ¿cómo ellos van a sufrir? Ahora, o ellos van a ir con él a Chile o se quedan separados por 10 años. Y cómo eso le afecta a la familia. Eso es el perdón. Tiene que demostrar sufrimiento extremo. Pero imagínate que no puede aplicar para eso. Por ejemplo, su hijo, que es mayor de 21 años, está aplicando para él. Porque su hijo es ciudadano americano. Pero él no tiene padres o esposas que son ciudadanos o es de legal. O viven en California y no quieren mudar. Él no quiere ir allá y ellos no quieren venir aquí. Bueno, entonces es difícil demostrar cómo sus padres van a sufrir si están separados. Ahora, mira, si su esposa vive en California, está aquí. Él tiene otro problema. Y eso no tiene nada que ver de ese sufrimiento. La relación a lo mejor no va a ser aprobada. O simplemente no tiene cómo demostrar sufrimiento extremo. Raúl pregunta, ¿puede un ciudadano de esta legal tramitar permiso o residencia para conyugue? No, Raúl. Tienen que ser casados. Pareja no es suficiente. No importa si están junto 15 años y tienen 25 niños. Un poco exagerado, ¿me entiendes? Pero el problema, la cosa es, no es una relación que inmigración reconoce si no están casados legalmente. Ahora, ese matrimonio puede ser dentro de los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos. No importa que es legal en su país. Regresando al tema. El perdón es un camino. El otro camino es reabrir el caso. Entonces, si me encuentro un culpable, imagínate manejando borracho. Si me encuentro culpable, después de juicio, yo tengo tiempo para apelar. Nuevamente unos 30 o 90 días. Depende del delito, depende de la corte. Después de ese tiempo, ya no puedo apelar. Lo perdí. Pero yo puedo pedir reabrir lo que se llama post-conviction relief. Eso es en inglés. En español, pocas palabras, estoy aplicando a reabrir ese delito. Es otro camino para pelear en contra del delito. Nuevamente, lo tiene que hacer entre 5 años. Pero si no lo haces, si lo haces después de 5 años, tiene que demostrar circunstancias excepcionales porque no lo hiciste antes. Y eso puede ser difícil. Depende de la situación. Entonces, las razones más comunes para pedir reabrirlo es, número uno. Bueno, tu abogado no es idiota. Pocas palabras. Tu abogado hizo un error. Ahora, no tiene que demostrar. Tiene que demostrar que tu error hizo un error significante y que ese error te afectó. Tú no tienes derecho al mejor abogado del mundo. Solo uno razonable. Entonces, número uno, mal abogado. Número dos, el juez no dio las instrucciones propias. Por ejemplo, no te informó que puede tener consecuencias migratorias si te encuentras culpable. Ahora, esto es bastante significante. Imagínate que eres un turista. Viniste aquí, saliste a un club, la policía te paró, te acusaron de manejando borracho. Pero tú tienes que regresar a tu país. Tú tienes trabajo, tienes tu vida. ¿Qué me importa? Me encuentro culpable. Chao. No hay cárcel. No hay ningún problema. No me importa perder mi licencia porque no tengo una licencia aquí en cualquier manera. Bueno, ahora esa visa a lo mejor está anulada. A lo mejor nunca va a poder regresar a los Estados Unidos. Entonces, gente no siempre entiende las consecuencias de encontrarte culpable. Número tres, si entraste en un acuerdo, te encontraste culpable, pero no entendiste lo que estaba pasando. Por ejemplo, te acusaron de un crimen en un viernes. Lunes tú fuiste a corte, te encontraste culpable. No había un traductor, no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando. Pero te dijeron, no te preocupes, tú pagas 100 dólares, no tienes ningún problema. Imagínate que te acusaron de robo. Después, 15 años después, quieres aplicar para la residencia y te dicen, pucha, tú robaste? Es conducto inmoral. No te puedo dar la residencia. No supiste. No sabía que eso había las consecuencias. Algo serio se puede reabrir.